Hola amigos, ¿cómo están? Canal 13 vio a conocer varios audios de Camila Polisi, ella ahora su ex pareja, porque ya no es pareja, es ex pareja, según ella, donde hablan de sacar plata, de dedicarse con la plata a las fundaciones, un lenguaje lleno de grosería, en el fondo también en una parte dicen oye, justifiquemos esto y entreguémosle cartón a la gente de cursos que pudimos haber hecho, inauguren algo, pero esto es un mecanismo para defraudar al Estado, para quedarse con la plata, pero enorme, enorme amigos míos. Yo entiendo que Camila Polisi dice que la están amenazando de muerte y eso yo no lo comparto. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de amenazas, yo creo que ninguno de nosotros debiera apoyar esa amenaza independiente del sector. Si alguien piensa como yo, yo no voy a estar contiendo por qué la amenazan, nada que ver, pero lo de la amenaza va en un puro lado, ojalá que esté mintiendo, porque no quiero que la amenacen, y si la amenazan, que pillen al culpable, pero eso es otra arista, otra arista, porque también están hablando de la amenaza y es terrible, pero lo importante acá es esto audio, escúchenlos, es un video largo como les digo, pero de verdad es una vergüenza, como planean, como maquinan todo para joderse a la gente más pobre y caerse con la plata. Mírenlo. Lo otro que me mencionó el administrador es que van a volver a subir los estándares de los requisitos de la Guardia Fundación, y van a pedir los dos años de este guardia. Pero, como la Fundación, porque pensaba que la de nosotros no tenía dos años, pero como tiene los dos años, dijo que igual ingresarán a los profesores lo antes posible, pero no sé, ahora era la parada de la que tanto tanto... Yo cambié mi firma, porque tú falsificaste la firma, así que ya no voy a poder falsificarla, yo veo que tú ingresaste algo, ¿cierto?, con mi firma... ¿Por qué voy a poner tu firma en dónde? ¿Por qué voy a poner tu firma en dónde? Porque yo estoy en la Fundación tuya, ¿cierto? Ya, pero por eso mismo estoy hablando, de que si se va a ingresar o no, lo hay un problema, yo estoy preguntando. Hace referencia al principio al administrador, estamos hablando de la misma persona que hoy día fue detenida, ¿no? Exactamente, en ese momento al menos, cuando se graba este audio, el administrador es el ahora ex administrador regional, Rodrigo Martínez. Suponemos, inferimos, esto lo va a tener que ver el Ministerio Público, que es él de quien habla, y ese sería su nexo ya con las altas autoridades del gobierno regional. Y él les anuncia que parece que van a subir estos requisitos, ¿no? Pero dice, como que no nos preocupemos, porque en verdad tenemos dos años de existencia, ni siquiera en las fundaciones de ella. Además, fue arrendada, además. ¿Arrendada? Sí, arrendada. Le hablaba de, 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 de alguna manera del desorden, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de que las autoridades fiscalicen, yo creo que el siguiente audio lo van a entender todos, digamos, porque estos dineros pareciera ser que se puede hacer lo que ellos quieran con estos dineros, básicamente. Y como nadie fiscaliza, bueno, dicen lo siguiente. ¿Por qué más falta? Lo otro lo hay que pagar. Las cámaras, las luces y todo. Sí, pero tú tenés la tarjeta, ¿verdad? No, 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 no se transferió eso. ¿Cómo que no está transferido? No. ¿Alí te transferió? Bueno, yo de nuevo. No, 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 no. Tiene solo un movimiento, que después tiene que ser justificado, pero acá es como si nosotros nos pusiéramos de acuerdo. Te transferí, ¿no? Pero tú te transferiste, ¿no? Yo te pasé la plata a ti. O sea, nadie sabe dónde está el registro de las platas, ni ellos mismos. Lo que viene ahora es precisamente, si hablamos de un desorden previo, es cómo arreglamos ese desorden. Y aquí viene una de las declaraciones que a mí profundamente me sorprende. Le he hablado de la decepción inicial. Porque lo que terminan diciendo es, después de todo esto, ahí vemos cómo nos arreglamos. ¿Con qué? Con dinero público. Escuchemos. Por eso yo pienso que tú deberías tener el tema de la OEA, del manejo de la tarjeta. Yo sé que te has pasado plata, porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza. No alcanza para hacer lo que hay que hacer. Que las luces, las cámaras y todo. Y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación. Porque no puede quedar plata en la fundación. Por lo tanto, yo transfiero la plata, tú con la tarjeta, no estés por una razón evidente, que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Te refiero a tomar la plata, a la cuenta del hotel, tú te quedas con la cuenta del hotel. Se hace lo que hay que hacer y después lo que quede, conversamos si quiere dividirlo, cómo nos vamos a ir. Eso después, ¿me entendés? Pero primero que hagamos lo que hay que hacer. ¿Cómo nos vamos a ir? Después nos arreglamos. Después nos arreglamos. Después nos dividimos este botín. Lo que quede, digamos. Si es que logramos en los trabajos. Imagínense lo que le pasa con la gente a esta hora que está oyendo esto del Barrio Norte. Espérate, es que lo conecto con lo que veíamos en la nota anterior. Porque Camila Policio diría en su ofensiva, ¿no es cierto? Para defenderse, le está echando la culpa al resto y dice que faltan 29 millones que ella no sabe dónde está. Y se le echa la culpa al resto. ¿Serán los 29 millones que quedaron para repartirse? Mire, qué sé yo. Cuando hablamos también de la fiscalización, la transparencia y todo, yo creo, es una sensación por lo que he podido leer, por lo que he hablado con diferentes fuerzas, que nadie sabe realmente cuánta plata hay, cuánto queda, en qué ocuparon. Pero eran 250 millones de pesos. Mucho dinero. Era mucha plata. A veces 10.000, 20.000 para las personas más vulnerables es mucha plata. 250 millones es mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Una de las tontas cosas que tiene que descifrar la fiscalía es qué va a pasar con... O sea, qué pasa con esos dinos, si alguien los tiene. Es que queda algo. Es que en una parte dice, claro, al principio, no sé si lo escucharon bien o no, pero dice, quedan 5 millones en la tarjeta. O sea, ¿y el resto dónde está? Si uno tuviera que ir a la RAE respecto de la palabra astucia, probablemente para los chilenos tiene que ver, o lo analizamos con el ser vivo. Uno hay que ser vivo para diferentes cosas, digamos. Ahora, cuando hay que ser vivo con dinero público, la cosa cambia. Esto es lo que dice... Perdón, Soledad. No, no, solo un paréntesis. ¿Por qué Sebastián Polanco habla poco? Y le dice, por razones evidentes que no tienen nada que ver. Sebastián Polanco, en el caso del anterior mensaje... Sí. Yo creo, particularmente, porque en esa parte del audio, son 30 minutos, dicho sea de paso, en esa parte del audio no estaba él dentro de escena, digamos, por una suerte de discusión que tuvieron entre Camila y Sebastián. Ahora, yo les decía esto de que la astucia tiene un correlato, un sinónimo para los chilenos de ser vivo. Claro. Eso es lo que dice Camila Polisi con dinero público. A ver. Yo estoy tratando de que seamos vivos, de que no nos pase lo que les pasó a los... Eso significa que cuando vaya una persona del gore a pararse a la cancha, la cancha no puede estar pelada como está. Tiene que estar pintada. Por eso. Tiene que estar la cámara, tiene que estar la luz, cachai. Sí, pues eso está pedido, pues se me dijo este... Claro, cuando le vayan a revisar tiene que estar, tenemos que ser vivos, pues. Tienen que estar plantadas las plantas. O sea, recordemos que esta policía es la misma... No, que es una vergüenza. Policía es la misma persona que va donde las vecinas, a las que después trata de muy mala manera, además, en estos audios, va donde las vecinas a explicarles cómo se plantan las plantas en estos talleres. Y primero las convence, ¿no?, de que va a haber una mejora en el barrio, etc. Tuvimos los testimonios de las vecinas. Cuando habla ahí de, aparte de que hay que ser vivo, habla de una representante del gobierno regional. Lo que debería haber ocurrido es que hay una contraparte técnica. Tamara Vial, les decía, ¿no? Lo que a mí me han explicado es que Tamara Vial era una de las personas que tenía que llegar aquí a mirar, digamos, finalmente lo que pasaba. Es ella la que, si llega, tiene que estar la cancha pintada. Tienen que estar las mallas y los arcos. Tienen que estar las flores que han comprometido. Tienen que estar las capacitaciones. Bueno, a la luz de esta discusión y conversación parece que no estaba. Y apuraron eso, digamos. ¿Y sabemos si las flores que mostraba que los vecinos en el reportaje el otro día, temporalmente, con estos audios, cómo están, años después? Al menos en los audios nos hablan de esas flores. Sí, de cámara, de pintar cancha, de todo el resto de lo que uno sabe. De luce. De luce, exactamente. Me parece que el último audio es bien decidido en términos de el manejo eventual que tiene Camila Policía. ¿En qué sentido? Recordemos que hay una arriendo, ¿no?, de Fundación Entí. De esa fundación hay un representante, que es Gerardo Silva, un señor de la Araucanía. De la OTEC en cuestión hay otro representante, que es Matías Godoy. Ella sabe, a la luz de los antecedentes que les vamos a hacer escuchar al finalizar, que ella no es nada y, por lo tanto, pareciera, yo interpreto eso, que ella se desliga de alguna manera de la eventual responsabilidad de todo lo que está explotando en la región del Bío Bío. Escuchemos. Yo no soy representante legal de New York, ni de la Fundación. La Fundación está el viejo Chirquenco, y tú estás ahí en la ley. Entonces, ¿cómo haces a hablar, cachai? Y empieza a hablar de malversación de fondo público, que va a ir a poner una denuncia. Yo puedo hacerme la... Todas... Todas...